Bueno, nos colamos en Ginto y nos encontramos con Toni Acosta. Toni, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta aquí poniéndome en forma. De cara ya a la operación bikini y ya al gimnasio. Me la han puesto súper fácil, o sea, me han contratado para hacer una serie en un gimnasio justo en marzo, pues me da tiempo para la operación bikini. De lujo, ha venido perfecto. Bueno, tu personaje es Raquel, ¿verdad? Sí. La vamos a ver mucho ahora por el gimnasio precisamente. ¿Qué va a aportar Raquel a esta serie? Pues ella va a aportar una cosa así como muy espiritual, que está muy centrada en toda la cosa zen y las relajaciones, y va a aportar un bebé. O sea, ella es madre primeriza, necesita ya, después de seis meses dedicada a su bebé 100%, también un espacio que pueda disfrutar con su pareja y ella sola, y no logra desembarazarse del bebé. O sea, trae el bebé al gimnasio. O sea, que esas son las cosas que aporta Raquel. Eso nos ha dicho Daniel, que interpreta a Edu, que va a haber vuestras diferencias ahí en la pareja por el tema del bebé, que va a traer un poquito de problemas. Claro, porque lo que han hecho los guionistas, que me parece interesante, es intercambiar los roles. Es decir, ella va a ser la despreocupada, o sea, la madre que dice, por favor, los bebés se crían solos, y él está obsesionado con las revistas de bebés, los psicólogos de bebés, todos los horarios, lo que necesita, o sea, todo su mundo ha dejado de existir y ahora solo existe el mundo con el bebé. Está volcado al bebé y ahora es todo el bebé. Y Raquel fatal lo llega. Pues hablando de Raquel, tú que eres quien mejor conoce al personaje, ¿cuál es su mejor defecto y su peor virtud? Todavía es súper pronto para decir eso. ¿La dejamos ahora? A ver, sí. Su mejor defecto, pues querer tiempo para sí misma, que puede parecer un defecto, pero que yo creo que es necesario, o sea, ella también requiere un poco de atención. ¿Y lo otro? ¿La peor virtud? Que se desespera. No sé si es una virtud. Sí, es una virtud también. Bueno, ¿y qué tiene Toni de Raquel? O sea, cuando estemos viendo la serie, vamos a decir, eso es un poquito Toni. Muy poco, no muy poco, porque yo siempre digo, claro, lo haces tú y tú aportas tu gestualidad, tu manera de hacer, pero la verdad es que estoy totalmente alejada de este personaje. Yo he sido madre muy obsesiva y pesada. Entonces, ahora me da risa como verlo un poco parodiado, ¿no? Como llevado al extremo. Pero yo he sido y soy una madre pesada. ¿Y qué te gustaría tener de ella? Quizá esa despreocupación. Pues sí, esa capacidad que tiene para decir, quiero tiempo para mí. O sea, necesito que me... Esa capacidad para decir, no, hombre, no, el bebé va a estar bien. Y yo he sido más, mucho más obsesiva. Y hablando de un poco de ese tiempo para ti, ese tiempo para ti te gustaría tener, nos estaban diciendo compañeros que el trabajo en la serie es un poco duro porque es una serie diaria y el rodaje, pues al fin es duro, tenéis que estudiar mucho. ¿Cómo lo preparas tú? Pero todo eso es muy fácil. O sea, yo tengo a muchísimas amigas que trabajan de 8 a 8 todos los días de su vida, de lunes a viernes y no pasa nada. Nosotros los actores somos unos privilegiados. Estudiamos mucho, curramos mucho, pero está concentrado en tiempos al año, en meses al año. Y yo lo llevo muy bien. ¿Y cómo llevas, por ejemplo, el hecho de salir a la calle y que te paran? Que nos decían que eso a lo mejor también es la parte buena cuando te reconocen en el trabajo fuera. Yo creo que lo que nos pasa hoy en día es que todo el mundo lleva una cámara en el móvil. Entonces, si antes te pedían una foto, ahora te piden 20. Pero eso es algo que espero que sea una moda, que se pase un poco. Y yo, en realidad, solo puedo estar agradecida. Quiero decir, si nadie me parara, sería como un trabajo invisible porque forma parte del negocio y de la popularidad y el éxito. Que cuando voy con los niños, porque yo soy mamá y tengo dos niños, intento que respeten el espacio de ellos, más que el mío, y cuando voy sola, pues me hago todas las fotos. Adelante, fotos, ¿no? Bueno, también la serie, volviendo a Gintoni, la primera temporada ha sido súper exitosa, desde el primer capítulo ha ido aumentando la audiencia hasta el último. ¿Cómo es incorporarse a una serie con tanto éxito y con un reparto que crece y que además es tan profesional ya que tiene una trayectoria tan grande en el sitio? Pues con humildad, o sea, con humildad y muy prudente, dejando que ellos te aconsejen, porque es verdad que ellos funcionan como una bomba de relojería, o sea, es un reloj suizo. Y entonces yo con mucha humildad y eso, con prudencia y preguntando, y esto funciona así y dejándote aconsejar. Bueno, Gintoni lo tenemos en manos, que sabemos que va a ser un éxito ya asegurado. Antes de que empiece la segunda temporada, lo adelantamos. Ojalá. ¿Tienes algún proyectito más entre Madrid? Yo entro en Madrid el 1 de abril en el Teatro Bellas Artes con una función que se llama De Mutuo Desacuerdo, con mi adorado Iñaki Miramón. Y ahí estaré abril y mayo. Pues ahí estaremos nosotros también muy pendientes. Vale. Y por último, ¿cómo animarías a la gente que todavía no se ha enganchado o que por lo que sea no ha podido ver la serie a que no se pierda esta nueva temporada? Que prueben. A mí me parece que Gintoni es una serie que engancha, que en cuanto te acostumbras al tono, al ritmo y en cuanto tomas cariño a los personajes, te apetece ver más. Así que probad, poned cuatro a las nueve y media de lunes a viernes, creo que los viernes ya también entra, y probad. Y como decía Edu Casanova, hay que reír y que la serie lo va a hacer reír, ¿verdad? Sin duda, hay que reír y reírse de uno mismo. Y yo creo que esta serie es eso, reírnos de los tópicos en los que caemos cuando vamos a un gimnasio. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Toni. Que tengas mucha suerte tanto en el teatro como en la serie, que seguro ya hemos dicho lo será. Y muchas gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias.